Vamos con un debate importante aquí en la revista y para ello quiero saludar a Franklin Flores, diputado por el MAS. Bienvenido diputado y gracias por acompañarnos. Natalia, muchas gracias, buen día. Y también nos acompaña Julio Alvarado, gracias por estar con nosotros, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a Franklin. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ha generado sin duda alguna mucha polémica y todavía en época electoral respecto a las declaraciones que hizo en el aniversario de las Fuerzas Armadas. Al respecto hay mucho que decir porque el presidente anunció la participación de las Fuerzas Armadas en los directorios de las empresas estratégicas del Estado. Pero no es la primera vez que pasa esto. Julio Alvarado, recordémoslo, aseguró que los militares ya estuvieron a cargo alguna vez de empresas estratégicas. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, las Fuerzas Armadas han tenido empresas a su cargo y lamentablemente estas no han funcionado. ¿Y por qué no funcionan? No es porque en las Fuerzas Armadas no hayan militares, profesionales, patriotas que pueden llevar a cabo estas actividades, sino porque en esos puestos no se ponen justamente a los mejores, sino a aquellas personas que no tienen las capacidades. Y esto, los compatriotas que me están viendo en este momento, por ejemplo, en la zona de los Yungas de Chulumani, recordarán la famosa empresa de construcción del ejército que tenía que construir la carretera a Chulumani y se ha convertido en la carretera de la muerte. Tanto tiempo ha pasado y la carretera sigue siendo de tierra, sigue siendo un peligro. Entonces, aquí el tema, pero hay que verlo en un amplio margen, hay que verlo, como se mencionaba en la nota, en proceso electoral. Este es un proceso electoral. El movimiento al socialismo tiene un apoyo muy, muy disminuido frente a otras campañas electorales, por ejemplo, la del 2014 o la del 2009. Y es ese nerviosismo que los hace apelar a instituciones que todavía no han logrado cooptar, como el órgano electoral o el Tribunal Supremo de Justicia, y quieren cooptar las Fuerzas Armadas con este anuncio de que les van a dar espacio en directorios de las empresas estratégicas del Estado. Diputado Flores, su posición. Bueno, está establecido en la Constitución que las Fuerzas Armadas sean parte del desarrollo integral de nuestro país. Eso dice la Constitución Política del Estado. Dentro de las normas, también establece que al margen de preservar, conservar la seguridad, la defensa en las fronteras, también participarán en la preservación, conservación de los recursos naturales y fundamentalmente, vuelvo a decir, el desarrollo integral. Dentro de aquello, las Fuerzas Armadas se han transformado de lo que era antes a ahora. Unas Fuerzas Armadas con capacidad logística, Fuerzas Armadas con un personal técnicamente especializado, a través de sus institutos técnicos militares. Y creo que es absolutamente importante que las Fuerzas Armadas sean parte del desarrollo, que sean parte de la planificación, del desarrollo integral, de nuestros recursos naturales estratégicos, obviamente hidrocarburos, energía, litio, gas, el tema de petroquímica, que sean parte de la investigación científica. Creo que es importante. Eso dice la Constitución. Y el presidente Evo Morales lo único que ha hecho es no anunciar lo que establece nuestra Constitución. Ahora, no es de ahora que el presidente o nuestro gobierno ha ido trabajando en los aspectos fundamentales en el tema de nuestras Fuerzas Armadas. El gobierno nacional, desde el 2006, no ha ido invirtiendo cerca de 7 mil millones de bolivianos en comprando equipamiento, nuevas aeronaves, movilidades, equipamiento en infraestructura. Y yo creo que eso ha sido fundamental en fortalecer nuestras Fuerzas Armadas. Bien. Julio Alvarado, ¿cómo está la esencia de las Fuerzas Armadas? Tomando en cuenta también la respuesta que daba el diputado Flores hace instantes. No, naturalmente. Es el último punto en el artículo 244 donde se establece participar en el desarrollo integral del país. Pero la misión fundamental, señala el artículo 244, es conservar independencia y seguridad del Estado. Y eso no están cumpliendo en este momento las Fuerzas Armadas. Primero, nosotros vemos que en el país aquí no decidimos los bolivianos. Aquí quienes están decidiendo son los cubanos y los chinos. Segundo elemento, asegurar el imperio de la Constitución política del Estado. Y las Fuerzas Armadas, lamentablemente, ojo, no la institución, sino su alto mando. Aquí hay que hacer una gran diferenciación entre el alto mando, que no está cumpliendo este artículo 244, y la institución, por eso el gobierno, porque en época electoral va a mandar este mensaje a las Fuerzas Armadas. Porque no ha podido copar a las Fuerzas Armadas. Y hay todavía patriotas, militares patriotas, que se resisten a ese copiamiento de querer convertir a esta institución en un instrumento más de un partido político. Y las Fuerzas Armadas son una institución del Estado. Y eso es lo que no se tiene claro de parte del gobierno de Álvaro García Linera y Juan Evo Morales. Quieren convertir, como otros órganos del Estado, como otras instituciones, en dependientes del partido de gobierno. Y esto es muy peligroso, ojo, esto es muy peligroso, porque este es el camino y el método que se ha aplicado en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. Es decir, involucrar a las Fuerzas Armadas como un instrumento del partido gobernante, y no como esa institución que determina el artículo 244 de nuestra Constitución, que tiene que velar por la independencia del país. Diputado Flores, puntualmente sobre el tema, ¿son las Fuerzas Armadas un instrumento del partido de gobierno? Yo no veo que en las fronteras estén venezolanos, ni como dice aquí nuestro hermano. En las fronteras están nuestras Fuerzas Armadas, cuidando nuestras fronteras, nuestros recursos naturales, recursos estratégicos. La Armada Boliviana, el Ejército, la Fuerza Aérea. Yo personalmente, personalmente, como presidente de la Comisión de Defensa, me he constituido cuál es el trabajo que hacen nuestras Fuerzas Armadas. Pero le está diciendo que son afines al partido de gobierno. ¿Qué le responde a ello? Pero, ¿cómo puede manifestar eso? Es un absoluto desconocimiento de la Constitución. La Constitución establece orden y disciplina a la cabedad de su capitán, general de las Fuerzas Armadas, que es el presidente Evo Morales. ¿Y deberían formar? Vértica, no dice buenos señores aquí de libre, no, vértica. Por eso vuelvo a decir, no es de ahora, no es en época electoral. Natalia, se invirtieron en 96 aeronaves, 269 vehículos. Discusión de 481 proyectos de construcción y mejoras de infraestructura de unidades militares. Desde 2006. Pero no es lo que se está cuestionando, en todo caso, diputado. Pero aquí nosotros, yo le digo, a mí me cuestiona, dice, bueno, ¿es en esta época electoral involucra las Fuerzas Armadas? No. Desde 2006. Desde cuando el presidente Evo Morales, como buen soldado patriota, ha visto una deficiente Fuerzas Armadas, que no tiene logística, que no tiene equipamiento. Y desde que hemos ingresado al gobierno, hemos trabajado para fortalecer nuestras otras Fuerzas Armadas. Que no es del gobierno, que no es del Estado boliviano. Diputado, ¿y por qué ponerlos a cargo de directorios de empresas estatales? ¿Con qué fin? Eso dice la Constitución. Parte del desarrollo integral. ¿Eso dice la Constitución? Claro, dice el desarrollo integral para el desarrollo integral. Pero no se refiere a eso. Pero las Fuerzas Armadas requiere, requiere, requerimos nosotros que las Fuerzas Armadas participen, planificación, desarrollo. Pero hablamos de empresas estatales. No solamente las Fuerzas Armadas estarán en los momentos de incendios, no solamente las Fuerzas Armadas estarán en el momento en que crisis del agua aquí en La Paz, no solamente estarán para precautelar el tema del delito en las fronteras, transnacionales, etc. No, también parte del desarrollo. Pero si tienen institutos técnicos fortalecidos ahora, porque así lo hemos hecho, así hemos equipado, así hemos trabajado. Cerca, imagínense, cerca a 6 mil millones de bolivianos invertidos en nuestras Fuerzas Armadas. Hemos mejorado, hermana Natalia, fíjese cómo nos ha dejado. Diputado, se nos terminó el tiempo. Tiene que ser muy brevecito, por favor. Incremento su alimentación a cada soldado de 3 a 6,6 bolivianos. Otro absolutamente importante. Pero el tema de debate no es ese, diputado. Del socorro mensual, de 30 a 80 bolivianos. ¿Qué significa eso? Dignificar nuestras Fuerzas Armadas. Y como tal, las Fuerzas Armadas ahora están en la capacidad de responder a las expectativas, a las exigencias que tiene nuestro pueblo. Bien, gracias a ambos por acompañarnos. Muchas gracias. Se nos terminó el tiempo de debate. Sin duda alguna, podíamos hablar mucho más, pero lamentablemente el tiempo es así en televisión. Gracias por acompañarnos.